Si yo te dijera que uso unas medias suaves, transparentes y que no se corren jamás, ¿me lo creerías? Vibarina es la única media garantizada contra enganches y corridas. Este es el secreto de Vibarina, un proceso inédito de hilos y puntos entrelazados. Una trama hiper resistente capaz de evitar que se corran los hilos. ¿Cuánto tiempo y dinero perdido en medias? Además, hacé como yo, usá Vibarina y olvídate de las medias corridas. Llame ya al 349-0049 por solo un pago de 39,90 o en 3 cuotas de 13,90 más gastos de envío, tenga su kit Vibarina o escriba Hipólito Yrigoyen 2575 Buenos Aires. Si no queda satisfecha, garantizamos la devolución de su dinero. Llame ya al 349-0049, un lanzamiento de calidad exclusivo de TSC.